Presentamos el editorial hoy titulado Ahora es que falta mambo Mientras las universidades deciden volver a docencia virtual por brote COVID El Ministerio de Educación sigue roncando Y es que ahora después que las propias autoridades de manera irresponsable le dejaran todas las puertas abiertas al virus No encuentran cómo enfrentar la realidad Ya la variante Omicron pasó a ser predominante a nivel nacional Detectándose en el 85% de las muestras analizadas El país continúa registrando cifras récord de contagios con una media sobre los 5.000 casos nuevos en los últimos días Y las muestras secuenciadas que han dado positivo a la Omicron fueron tomadas entre el 20 y 29 antes de las festividades de Año Nuevo Y para colmo el presidente Abinader está de acuerdo con que se abran las escuelas porque según él no hay condiciones ni necesidad de volver atrás Así que prepárese y cuídese porque está claro que nadie lo está cuidando Y las autoridades ratifican que el país está preparado para enfrentar la avalancha de casos positivos Y la gente que está haciendo fila para la prueba, si no tiene el virus, lo anda buscando Siga orando, porque ahora es que falta mambo Hasta el próximo comentario